Cuénteme, cuénteme cuál es el secreto, porque a estas horas anda usted todavía alta de adrenalina y combustible. El secreto, una buena mamoneada. Mire, sacos. No, no, mire, ponga eso en contexto, póngalo bien en claro, porque aquí ha generado diferentes reacciones, pues. O sea, se presta para interpretaciones distintas y diversas, Dinita. No, me regalaron dos bolsadas de mamones en chorro arriba, entonces he comido mamones de mamones. ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Chorro arriba. Chorro arriba, me regalaron. Así se llama un lugar. Así se llama un lugar. Sí, explíquese, por favor, porque queremos entender lo que está pasando acá. Mire, quiero estar bien atentos, ¿sabes? Escuchando. No, claro, es que este tipo de conversación que usted ha dado lugar, o sea, es una respuesta controversial. La que acaba de dar aquí usted ante las cámaras. Porque eran los mamones para que me crean. Ah, los mamones. Todavía no. No, pero antes de hablar de mamones y eso, explíqueme, ¿qué está pasando acá? Que yo había encargado unas pupusas aquí en Ateos. ¿Ateos? Pero como dice que se empezaron, porque me las tenía desde bien temprano y era noche, se las comieron. Entonces. ¿Cómo, cómo? ¿Usted encargó pupusas? ¿Y la pupusera se las comió? Sí, ajá, ahí se me las comí. Ah, perdón. ¿Cómo? La que nunca me habló, me comí las pupusas. No, mire, este, este. Como ella me dijo, antes de la mediodía voy a pasar, amiga. Pero como no me hablaron hasta ahora en la noche. No, yo creo que usted entendió mal, le dijo antes de medianoche. Quizás. Sí. Pero como ella me dijo, antes de la mediodía, y como ya vi. Y le dije yo a mi mamá, no me habló la migui. Y le dije yo, vaya, entonces no me habló. ¿No le habló la migui? No, ella no, ella no me habló la migui, le dijo mi mamá, porque no me ha caído ni un mensaje, ni una llamada de ella, le dije. No, pero mire, ¿qué opina de lo que dijo ella? Que para mantenerse así, con el ánimo alto, esto es lluvia. Esto es lluvia. ¡Wow! Bueno, que para mantenerse con el ánimo alto, una gran mamoneada, dice. Sí, de chorro arriba, no sé. O sea, bueno. Miren, miren, Dinita Viera, la dama de las buenas noticias. Aquí está Firulais, llamado Canelo. ¿Sabe qué, Dinita? Antes de seguir hablando, mejor vaya a traer los mamones para aclarar bien las cosas. Sí, los voy a enseñar. Sí. Dice que, dice ella que va a enseñar los mamones. Para que le creamos. Bueno, eso es bueno para que los dé también para probar. Ah, vaya, vaya. Sí, porque dice que eso la mantiene, la mantiene bien. Bien, va. Sí. Yo le dije, daño, las cosas grasosas, las cosas que ya van corto. Y nos vamos, y nos vamos a apurar, vamos a hacernos a donde hay techo, porque aquí esto se vino, se vino complicado, se viene la lluvia. Y bueno, miren, yo pensé que iba a traer algo más, en serio. No, pero es que, miren, 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 yo pensé que iba a traer algo más a ustedes. Y solo eso trae. Vale, Raquel. No tiene nada, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le pasa, Dinita? Acá, porque estaba dando, ¿vale? ¿La muestra? Solo uno le va a dar. Solo uno me va a dar, ya no sabe. Ah, la muestra. Sí, la muestra. ¿Quiere que usted pruebe lo que ella ya probó? Sí. Ah, vale. Otro mamón. Bueno, ¿usted? ¿O qué? Gracias, amiga. Recuerdo esa rocina. Pero miren, lo bueno es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz la noche! Ya ves, amigos, ya no van a estar aburridos, ya sale la amiga. Que yo así paso contenta. Vale. Pero miren, solo mamones traen. ¿No traen algo más ustedes? Sí, pero están bien. Ah, vaya. Sí. Le vamos a dar permiso de que se desplace. Vaya, miren. Váyase por la sombra. Sí. O sea, ella viene hablando extraño. Viene hablando... Ah, dele con todo. Control, control. Control total. Vamos a dejar que conteste. ¿Y usted qué tal? ¿Qué opina? Bueno, aquí está en el H. Ayer por la oportunidad que le va a arreglar a los tíberes. Aprovechando la situación de esta pandemia que ha estado. Y bueno, agradeciéndolo a ustedes también que andan haciendo el esfuerzo. Ahí andamos, mire. Se vino la lluvia, pero de todas maneras hay que hacer el esfuerzo. ¿Y usted cómo ha pasado esta situación a ustedes? Sí, el esfuerzo, el esfuerzo, ¿verdad? O sea, normalmente, perdone, normalmente ustedes venden pupusas. ¿Qué hacen? Ah. Vale. O sea, en estos días no se ha podido trabajar. Estos días tenemos tres meses, ahorita no trabajamos. Ok. ¿Usted también se dedica al negocio? Sí, sí. Yo ando haciendo un poco de comida allá. Ah. O sea, ustedes son los que habitualmente, pues, les ayudan a la gente cuando pasa por acá. Sí. Porque la gente detiene sus carros y compra pupusa, yuca. Sí. Ok. Vaya, entonces, me imagino que por la prohibición que hubo, no hubo ingresos. Sí. Por eso no trabajamos. No tenemos ahora, porque no trabajamos. Tres meses ya de estar... No hay ningún ingreso. De estar aboradito, ya. O sea, ya habían complicado, ¿verdad? Bueno, acá tenemos a la dama de las buenas noticias. O sea, ok. Entrega de víveres y más víveres. Ok. Para que vean que ya no fue tanta caña, le voy a compartir un poquito. Recuerda de chorro arriba. O sea, mira. Bueno, viene hablando raro, viene hablando raro ella. O sea, viene hablando de mamones, chorro arriba, quineos. O sea, ¿qué opina? O sea, viene hablando extraño. Viene hablando de mamones, chorro arriba. Chorro arriba, mamones de dinero. Solo uno me ha dado un grano. Ah, solo uno. Sí. Y pequeño. Y pequeño. No es grata, cariña. No, tienele uno más grande. Ya. Miren. Hasta que lado no lo vio a la vez. Vaya, vaya. O sea, ese no va a llegar a la casa. Este no lo vio a tomar. Sí. A mí me va a tomar. Bueno, dinita viera. Aquí se nos vino la lluvia, se nos vino la tormenta. Estamos en Ateos. Díganme qué horas de la noche son. ¿Qué horas son? 8.56. 8.56. Casi las 9 de la noche, amigos. Aquí estamos recibiendo las lluvias. Las lluvias torrenciales en Ateos. Wow. Así se recibe la lluvia, pero esta es parte del trabajo. Y si te vieras, no sé si se alcanza a hablar todavía, elevar la voz para que se le oiga. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y gracias a los... ¡No está maravilloso! Bueno, acá estamos tratando de sobrevivir. Vamos a suspender el video acá porque prácticamente ya es imposible, ya es imposible escuchar más. Amigas y amigos... Pero están escuchando la lluvia. Eso sí, claro. Así de torrencial la lluvia y las personas que están acá han recibido las últimas canastitas. Ellos han estado muy pendientes para que se les puedan entregar. No se reconoce, sabemos que no se reconoce, pero esto es Ateos en el día muy concurrido. Ahora, bajo la lluvia intensa... Es Ateos, pero viniendo de Sonsonato, por eso se ve diferente. Por eso se ve diferente. Ajá. Vamos a hablar con una de las damas, vaya, con la que tiene más bozarrón, para que le dé las gracias a las personas que han donado estos víveres. Vaya, le damos primeramente a Dios, le damos gracias a Dios por las bendiciones que Él nos daba. Porque no recibimos bendiciones del otro lado, gracias a Dios recibimos donde no le damos las bendiciones. Pero gracias a Dios, le doy gracias a ustedes y a las personas que les ayudan, que les están dando ayuda. Aunque sea un poquito, pero le damos gracias a Dios y que dio las bendigas. Vaya, y usted ya quedó con los mamones... Ya quedó con los mamones y con los guinellos. Que vienen de chorro arriba. De chorro arriba vienen los mamones. Que van a visitar a mí. Nosotros volvemos en breve con más. Saludos, bendiciones para todos, hasta pronto. Bye. Saludos, bendiciones para todos, hasta pronto. Saludos, bendiciones para todos, hasta pronto. Gracias.